Cuatro técnicas de manipulación muy oscuras que siempre enamoran. Las técnicas que te voy a enseñar ahora mismo son extremadamente poderosas. Así que por favor no las utilices para enamorar a alguien y dejarle tirado. Si lo vas a utilizar, que sea porque hay un hombre o una mujer del cual estás enamorado y quieres que esté contigo como pareja. Y bueno, vamos, es que te lo digo en serio, no es que te digan, no, estas técnicas son poderosas y demás. No, es que son muy tremendamente efectivas si se hace bien. Así que por favor, utilizadlo para el bien y no para, mira, soy mega perro o perra. Bueno, vamos con el número uno, el efecto alma gemela. ¿En qué consiste esta técnica? Pues en hacer parecer a la otra persona que eres su alma gemela. Pero esto no se logra de la forma que tú piensas. Es decir, que te dice, bueno, yo tiro misiles en el baño, yo también, me gusta Justin Bieber, yo también. No, no se trata de ser un pelota o una desesperada que intenta agradar a otra persona a toda costa. No. Se trata de que la otra persona, cuando te cuente historias de su vida y tú coincidas con esa persona, pues tú también cuentes una historia. Por ejemplo, yo tengo tres hermanos que los tres son unos mugrosos. Es un ejemplo, ¿eh? Y la otra persona me cuenta que tiene tres hermanos que no se llevan muy bien o lo que sea. Pues yo voy a aprovechar y luego de que la otra persona me lo haya explicado bien, yo también le voy a explicar bien ese detalle de mi vida que coincide totalmente con la otra persona y va a hacer que se conecte conmigo. Si repites esto muchas veces, la otra persona va a sentir que tenéis muchísimo en común. Y la gracia de esta técnica está en precisamente que tú puedes encontrar muchas y muchas cosas en común con la otra persona. Simplemente tienes que fijarte bien. Recuerda que lo que no tienes que hacer es hacerle la pelota, decirle que sí a todo. No. Se va a saber que tengas tu propia personalidad, pero que sepas conectar con una buena historia que ate tanto tu historia como la suya y diga, ¡guau! Es mi alma gemela. Técnica obscura número dos. No le des más a la otra persona de lo que te da a ti. Si no, va a perder totalmente el interés. Y esto es así. Si tú conoces a otra persona y enseguida le dices que te has enamorado, aunque la otra persona sienta un poco parecido, se va a asustar. A ver, la razón, la verdadera, es que hoy en día todos son mega inmaduros. Te encuentras personas con 60 años saliendo de fiesta como si fueras un único objetivo en la vida o 40 años. O sea, es lamentable. Lo hacen porque son tremendamente inmaduros. No tienen una formalidad, no tienen una responsabilidad. Entonces, todas aquellas técnicas de seducción que vayan hacia la inmadurez de una persona son terribles y enormemente efectivas. Y una de ellas, enormemente poderosa, es que nunca le des más a otra persona de lo que te da a ti. Llegar la regla del 50%. Que te mande un audio de un minuto, tú mandas un audio de un minuto. ¿Te escribe varios párrafos? Escribe varios párrafos. ¿Qué te tarda un día en contestar? Tú más o menos tarda un poquito lo mismo. Se trata que te vas a adaptar a las necesidades de la otra persona y esto, como lo hace en base a su comodidad, es decir, se siente cómodo con las interacciones y quedando contigo porque lo hace totalmente a su ritmo, esto va a hacer que se pueda enamorar de ti. Habrá personas que su ritmo sea un día, otras personas será dos meses. Esto va a depender de lo que le gustes o incluso le puedes no gustar, pero como te adaptas bien a su ritmo y utilizas otras técnicas, sabes conversar, etc., le vas a poder enamorar. Es cierto que sepas que si quieres enamorar a alguien nos puedes contratar, vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos. En verdaderaseduccion.com, en el apartado QA, ahí busca, te recomiendo nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas. Y bien, vamos con la técnica poderosísima número tres y es, haz cosas que no se espera, que le sorprendan. Porque sorprender a una persona, ser irregular, impulsivo, sorpresivo, le da emoción y le ilusiona porque hace que la otra persona se salga de su rutinaria vida. El principal problema de hoy en día por el cual las personas no se enamoran por amor, sino por ego, es que lo tienen todo en la vida y aparte nada les sorprende porque en redes sociales constantemente vende todo tipo de vídeos, acceso a la información increíble. Entonces las personas, al llevar una vida cómoda y tranquila, no quieren una relación cómoda y tranquila. En verdad quieren una relación que les complique la vida, como lo oyes, que les haga sentir. Y ser una persona que sorprende e imprevisible te garantiza que se enamoren muchísimo más de ti. Y esto nos lleva al siguiente nivel para hacer que una persona se enamore siempre de ti, sí o sí. Y es la técnica número cuatro. Mira, si alguien no siente muchas emociones cuando está contigo, se va a desenamorar. Recuerda lo que te he dicho, nadie quiere estabilidad total y sentirse tranquilo en una relación de pareja. Por mucho que te lo digan, nadie lo quiere. Y si tú piensas que quieres eso, te voy a preguntar, ¿tu ex era así? ¿Te daba estabilidad? Porque cuando alguien nos da estabilidad, le dejáis por el que no da estabilidad. Y es que nada desenamora más en el mundo que la estabilidad. La estabilidad desenamora. Porque solamente personas muy maduras y adultas no caerán en este tipo de técnicas psicológicas. Que esto es menos del 1% de la relación. ¿Qué significa que no le des nunca estabilidad? Bueno, que no sepa qué piensas, que no sepa siempre dónde estás, qué haces. Que no sepa lo que vas a hacer un día o cómo te vas a comportar. Que hagas emocionar a esa persona. No que le des problemas o seas un tóxico o una tóxica. Sino que sepas manejar sus emociones. Que sepas hacerle sentir. Que no seas algo estático. Que no te pueda tener cuando quiera. Todo esto vuelve loco de amor a cualquier hombre o cualquier mujer. Si quieres más técnicas avanzadas para enamorar a alguien, lo tienes todo en mi audiocurso de 8 horas que se llama Cómo recuperar a tu ex y que sirve para enamorar a cualquiera. Puedes comprar mi audiocurso en VerdaderaSeducción.com en el apartado Audios. Allí busca Cómo recuperar a tu ex. Y quiero que me comentes aquí abajo qué te ha parecido el vídeo y tu experiencia también.